¡Es tu final! ¡Es tu final! ¡Oh! 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 ¡Un minicuerpecito! ¡Un minicuerpecito! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Face Y sí chicos, sean bienvenidos a un nuevo reto en Among Us Porque en esta ocasión nos toca ser bebés Y sí amigos, mírennos nada más, mírennos a todos, somos bebés Pero a ver, me voy a quitar la gorra porque me veo como que demasiado random Con esa gorra, o sea, parece que la gorra está flotando A ver, me voy a quitar la gorra porque así, miren ¡Ay! Pero miren, soy del mismo tamaño que mi mascota Esperen amigos, ¿qué pasaría si me pongo en la cabeza a mi minitripulante? ¡Somos dos tripulantes! A ver, esperense, esperense Amigos, miren, es que somos dos tripulantes ¿Dos minitripulantes? En uno solo, amigos, es que esto está súper random Miren, 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 miren Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Parece que somos dos, pero, pero Nos separa una distancia muy grande Odio tanto la distancia Ok, a ver, vamos a hacer nuestras tareas ¿Cómo me matarían, amigos? ¿Cómo matarían a este pequeño, a este pequeño tripulante? Mi minitripulante, amigos Se parece a mi minitripulante real Vale, ya chicos, vamos a hacer nuestra tarea ¡Qué raro se ve y qué bonito se ve! Me gusta, amigos ¿Qué tal nos vemos como bebés? ¿A poco no nos vemos bien bonitos? A ver, vamos a... ¡Ay! ¡Un bebé aplastó el botón de emergencia! ¿Cómo bebés tan? Ok, esto está muy raro Es demasiado raro A ver, vamos a comportarnos como bebés Así que hay que hablar en idioma, bebé Gua, gua, gua ¿Así hablan los bebés? No, esperense, ya estoy, estoy mal ¿Cómo habla un bebé? Es que hasta las caritas aquí, amigos Ya botó el rosado ¿Pero por quién? A ver, tengo miedo, amigos Tengo miedo Tengo mucho miedo Vamos a acusar a alguien Vamos a acusar a alguien Yo voy a decir que es el amarillo Que lo vi salir de la alcantarilla Oh, 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 oh Estoy en problemas, estoy en problemas Es el rosado No tengo pruebas Pero tampoco dudas Es el rosado ¿Quieres perder? Posiblemente A ver, voy a confiar en mi suerte Voy a confiar en mi suerte Voy a Amigos, creo que esta partida mini Vamos a perderla, no sé por qué Uno, uno, uno O sea, no Ok, voy a seguir Voy a hacer mis tareas Voy a hacer mis tareas Dejaré de meterme en problemas Y vamos a ver quién era Porque posiblemente venga a matarme Posiblemente venga a matarme, amigos Ya lo veo venir Ya lo veo venir Ya lo veo venir La, 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 la Somos dos mini impostores Vamos a hacer nuestras tareas Para que me salí Para que me salí Si pude haber dado la vuelta Aquí abajo A ver Vamos a dar la vuelta Hay que hacer nuestras tareas, amigos Hola, rosadito Te eché la culpa Ya lo sé Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Siento que es el rosado O será el amarillo, amigos Solo somos tres Y no A ver Hola, rosado Oh, 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 oh Estamos los tres reunidos de aquí Hola, hola Somos unos bebés reunidos Amigos Se ve bien chistoso Este Este me encanta A ver Ah, está de este lado Vamos, vamos, vamos Pato, corre Pato, corre A ver, yo estoy tranquilamente Haciendo mis tareas Como persona responsable Que soy Así que No tienen por qué Venir a molestarme Ni decir que soy yo O algo así O sea El impostor Con que mate a uno de nosotros dos Ya gana la partida Yo creo que es el amarillo, eh Si no El rosado Siento que ya me hubiera matado A ver Amiga, bebé Vamos a A ver La decepción La traición, amigo Pero, ¿qué pasó? Confía en ti O sea Tenía razón Yo Tenía razón Era el rosado No tenía pruebas Pero tampoco dudas Y era el rosado Yo lo sabía Mi corazón de pato Lo presentía Amigos, amigos Miren Miren este contraje El pantalón Le queda grande al bebé Amigos Le queda grande El pantalón ¿Cómo que? A ver No Le queda grande El pantalón No, no, no A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está caminando Está caminando aquí Oye, amigo ¿Y cómo es que ves por ahí? Miren, amigos ¿Cómo se ve? Le queda grande Vamos a poner a Harold Harold ¿No quieres Una talla Más pequeña? No me va a entender Por qué se lo estoy diciendo Amigos Es que, amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está Harold? Aquí está, amigos Con su pantalonzote Miren Alguien en el chat Sin querer puso Hola, bebés Pues sí Porque somos bebés Todos somos bebés Amigos Miren, miren, miren Somos unos bebés Muy bonitos Me encanta, amigos Esto me encanta ¿Qué cuentas, bebé amarillo? A ver Todos sabemos Que estamos siendo bebés Inicien, bebés Me gustaría ser impostor Para ver Cómo un bebé Mataría A un tripulante A ver Si me pongo unos Me voy a poner pantalones A ver Si me pongo Miren No, no me queda Parece como si fueran Unos pantalones Que caminan solos A ver No Impostor 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 Me tocó ser impostor Vamos a ver Cómo un bebé mata Amigos Vamos a ver La, 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 la ¿Cómo camino, amigos? Estas cosas Están genial Ay Déjenme matar a alguien No No sean así Déjenme matar a alguien ¿Por qué me echó la culpa a mí? ¿Por qué mataron por mí? ¿What? O sea, no hice nada Literal Solo caminé Qué bueno que te fundamos, morado Qué bueno Y ahorita voy a matar a alguien ¿Por qué? Porque me culparon a mí Y yo ni siquiera hice nada Solo caminé O sea, literal Solo iba caminando, amigos Pero ahorita voy a matar a alguien Voy a matar a alguien ¿Saben por qué? Porque me culparon Sin, sin Bueno, sí, soy culpable Pero Vamos a ver cómo mato, amigos Vamos a ver cómo mato Venga, venga, venga Por favor, déjenme matar No aprieten el botón No aprieten el botón No aprieten el botón A ver, cinco Vamos a ver, Rosaita Creo que vas a morir Creo que este es tu final Creo que este es tu final Es tu final Es tu final Un minicuerpecito Un minicuerpecito, amigos Ay, ya reportaron Voy a decir que soy yo Porque ya no quedamos muchos Voy a poner qué fue Y por qué había un minicuerpecito En electricidad ¿Por qué había un pequeño cuerpecito? Creo que tenemos una pequeña pista No, amigos No puede con esto, amigos ¿Votamos por el negro? Bueno Pues votemos por él ¡Oh! ¡Votamos por él! O sea, y en el último segundo Voté por él, ¿eh? Y uno votó por mí ¡No! Ya ganamos, amigos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Los bebés patunos Ganaron la batalla Amigos, miren Me besé con alguien Ya eres mi persona favorita Y, amigo Creo que tienes un papel De baño flotante En tu cabeza Ok, chicos Pues vamos a hacer eso ¡Ay! ¿Quién me encerró? ¿Quién me encerró? Nadie me encerró Vamos a hacer nuestras tareas ¿Nuestras mini tareas? Este va a ser un mini video, amigos Un pequeño video Está muy bonito este Amigos Tienen que darle like Porque somos bebés todos, amigos Somos bebés ¡Oh! Otra vez me tocó ser impostor, amigos Otra vez me tocó ser impostor Me tocó ser impostor, chicos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar A ver ¿A quién matamos? La, 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 la No hay nadie aquí No hay nadie aquí Hola, blanco Pero tú eres mi amigo No te puedo hacer nada Así que vamos a hacer doble kill Vamos a hacer doble kill O algo así ¡Oh! Pero aquí vienen todos Vienen todos No podemos matar aquí A ver, vamos a este lado No hay por aquí nadie Vámonos por arriba ¡Ay! ¡Y! ¡Cafecito! Mataron al bebé café Al café bebé No sé cómo se le llame Algo que he aprendido de Among Us Es nunca ser la primera persona que pregunta Ahí está ¿Qué pasó? Ahora sí ya puedo preguntar A ver, pregunté ¿Qué pasó? Y me respondieron ¡No! ¡Ese sí es un buen argumento! Pero ¿saben qué? No voy a votar No voy a votar Porque le están echando la culpa a mi compañero Y sí fue Willy Y aquí están hablando en otro idioma Vamos a matar a alguien, chicos Vamos a matar a alguien Tengo ganas de matar a alguien De hacer otro Dejar otro cuerpecito muerto No, ese me vio Ese me vio ¿Vieron? 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 ¿Me vio? ¡Oh! 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 ¡Ni siquiera! ¡Era tan pequeño que ni lo vi! Pasé junto a uno que mataron Vamos a votar por el rosa Pues votemos por el rosa Amigos A menos iba a matar a alguien Pero era tan pequeño Tan pequeño Que ni siquiera me di cuenta Que pasé junto a él ¿Pueden creerlo? Amigos Funamos al rosa Funamos al rosa Creo que ya ganamos No, creo Creo Falta un muerto Falta alguien Si no, yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Creo que ya ganamos Sí, ya ganamos Ganamos, amigos Ganamos Pero bueno, amigos Yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta manita arriba Y compartir este video Con todos sus amigos No olviden saludar A nuestro pequeño tripulante Y... Éramos bebés Amigos Éramos bebés Ya saben que si quieren que yo intente más cosas suculentas En Among Us En cuanto este video llegue a más de 10 mil me gusta Intentamos más mod de Among Us Muchísimas gracias por todo su apoyo, chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente Game Face Chao 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 Chao